Bienvenido a tu establecimiento saludable. Aquí podrás encontrar productos sanos y seguros. Las 5 claves de la compra saludable. Agua. Esta debería ser tu primera opción para beber. Evita bebidas con alta cantidad de azúcar y opta por una bebida natural o jugo de frutas. Fibra. Añade frutas y verduras o preparaciones que las contengan por su alto contenido de vitaminas y minerales. Además, añade productos integrales. Azúcar. Reduce su consumo y compara etiquetas. Escoge opciones con menor cantidad de azúcar. Escoge azúcares naturales, como el de las frutas, pasas, guindones y frutas deshidratadas. Sodio. El exceso de sodio puede elevar tu presión arterial. Evita agregar más sal a tu plato y reduce los snacks salados. Compara las etiquetas y escoge el de menor cantidad de sodio. Grasa. Reduce el consumo de frituras y compara la etiqueta prefiriendo los que tengan menos grasa saturada. Escoge grasas saludables. Las 5 claves de la inocuidad. Clave número 1. No olvides lavarte las manos antes de consumir tus alimentos. Verifica que el lugar donde los adquieres esté limpio y libre de plagas e insectos. Clave número 2. Los alimentos que estén listos para comer no deben tener contacto con alimentos crudos. Recuerda utilizar equipos y utensilios diferentes para cada uno de ellos. Clave número 3. Para eliminar los microorganismos peligrosos, los alimentos deben estar adecuadamente cocidos. Especialmente las preparaciones que tienen huevo y carnes. Clave número 4. Revisa que los alimentos perecederos y los productos lácteos se mantengan en refrigeración. Las cremas y las salsas también deben de refrigerarse. Clave número 5. Consume frutas y verduras que estén lavadas y desinfectadas. Todo producto debe contar con registro sanitario y fecha de vencimiento vigentes.